Calma ahí gente, solo un minutito Desて o Engenso Over Não fica assim comigo, meu amor Carau, graças discipline Como você abusou, Roberta? Você deu o maior banho. Que beleza! No, no, peor que si no fuera por el profesor, yo no hubiera tenido coraje O sea, independiente de eso, yo estaba genial Parabéns, vengan a la aérea Gracias, gracias Tu mensaje decía que era urgente, ¿no? Sí, por lo que Calma ahí, gente, solo un minutito, ustedes van a perceber Un minutito, un minutito, un minutito, ustedes van a perceber ¿Qué? ¡Ah! ¿Y cuando se expulsó a Maera? ¡Ay! ¡ Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me solta! ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Que es un salón interior, no un confío internacional Ay, no sabe ni hablar francés direito Oi, ¿tudo bien? Mira, la señora me impresionó Achei bonito el salón Sério, parabéns Obrigada No, no, no es mi amiga Ah, no, pues mira ¿Ven ustedes esta foto? Es nada menos que Julia Roberts Y se la tomaron en esta foto en la entrega de los premios Oscar ¿Y ya vieron lo que trae puesto? Claro, trae puesto un Armani No, no es una... Ay, vamos a continuar pensando ¿Por qué nos llamamos... ¿Qué tal? Los esposos del inferno No, 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 no Ya sé, ya sé No Ya sé, ya sé Puede ser que no Pero yo creo que tienes que decirle que te odio mucho lo que te hizo Lo que te hizo ¿Sólo, tonti, secuestraron a la Ruta Nieves? No, no, no No, no, no Están llevando un dormido, Orión Quítate No, no están llevando... No, no, no Están llevando un dormido ¿Por qué haces eso? ¿Por qué me friegas toda la vida? ¿Qué ganas? Tranquila, espérate No es de tu molestarte ¿Ok? Me preocupé Dejaste botada la banda Tú sabes que hay cualquier cosa por la banda En serio ¿Y qué tiene que ver la banda con que tú le digas a Pacundo que me mande a volar? ¿Eh? No, 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 no Esto fue un malentendido Eso es otro boleto Nosotros sabemos que no fue así de higuito Bueno, ¿qué? Te... Te... Nosotros sabemos que no fue así de higuito Sabemos, también sabemos cuando estaban juntos O sea... Esta noche Es que no enamorarme De ti Es inevitable Quiero, pero no puedo Resistir